¡Papala! Vamos a hacer la cierra. Tras la exhaustiva limpieza de filtros y radiador de su tractor, Javi se embarca hoy en su particular Ruta 66, que le llevará al campo que tiene que labrar. Un recorrido relajante, casi espiritual, no exento de acompañarles. Aquí no se para, llegar y labrar. El trozo que me has visto labrar, que más o menos serán 2000 metros cuadrados, más o menos, ese trozo que has visto de 2000 metros cuadrados van a ir al sol. Y más o menos, el año pasado, como puse me parece que 600 metros, y este año he puesto un poquito más, porque se vendieron muy bien los calzos, pues he calculado, el año pasado ahí eran dos líneas, pues ahora que me he venido un poco más aquí, he hecho como para seis líneas. ¿Qué me sobran? Pues dejo el caballón hecho y ya pondré otra cosa. Pero vemos trozos sin labrar, y eso tiene un porqué. Ahora había mucho polvo, el verano ha sido muy malo, este año, en este campo, en verano no he puesto nada, lo he dejado que fluya él solo. Entonces, cuando me den la vez de agua, pues ya me tocará, aprovecharé, regar, y entonces no irá tan forzado este cacharro, es que ahora iba muy forzado. Javi llama cacharro a su tractor, y es que no se prodiga mucho con él. Es más de mula este chico, cuestión de tacto. Tú sí, notas como labra el rotobator, pero no notas a qué profundidad está bajando. O sea, con el tractor vas y por el ruido, pues más o menos te tal. Pero, por ejemplo, con las mulas, tú en las manos, en el cuerpo, lo notas. Y clac, y hostia, una piedra. Entonces, sueltas para que la mula vaya en un cacharro de estos, coges piedras, coges todo, y en fin. Cualquiera que te escuche, Javi, dirá que el tractor es más cómodo y rápido. Claro, no sé, bueno, sí, ahí ya va la sesión de sadomasoquismo que quiera cada uno. A mí me va la marcha, o sea que, a mí no me gusta, no, no, no. Yo siempre lo he dicho, yo los tractores, yo por mí, vamos. A ver, es verdad que te hacen una buena labor y te hacen mucha faena, pero a mí no me gustan. Entonces, al que le gusten los tractores, pues que yo lo contrato y ya está, hay que darlo. Pero lo importante para Javi es conseguir aquí todos los cultivos de invierno, no solo calzots, una planificación ordenada, aunque siempre con un plan B o C. Todo invierno haremos el mix este que nos encanta, coliflor, brócolis, iremos poniendo a tandicas. Lo último que sembraremos serán las habas, o sembraremos alguna cosa, pues algún prado suizo, alguna cosa así para, un prado suizo son flores, sino pues sembraremos alguna leguminosa para que nos meta nitrógeno en la tierra y ya lo dejaremos preparado para la primavera. Y luego, bueno, sí que en los invernaderos, pero eso es otro mundo, sí que en noviembre nos permite poner alguna cosita más, en lo que es Zaragoza, cuidado. Siempre yo hablo de mi tierra, donde cultivo, pero vamos, espero llenar el campo, ¿eh? Y nosotros verlo lleno. El camino no ha hecho más que empezar. Gracias. 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 Gracias.